Renunció Romagnoli en San Lorenzo. Luego del partido en Mendoza, el titi charló con su cuerpo técnico y decidieron dar un paso al costado. De 26 partidos dirigidos, 7 fueron victorias, 9 empates y 10 derrotas, lo que dejó un 38% de efectividad. Romagnoli asumió como interino luego del despido de Rubén Insúa. Era DT de la Reserva y finalmente fue confirmado en el cargo. Si bien no obtuvo los mejores resultados, consiguió clasificar al equipo octavos de Libertadores e hizo una gran serie con Mineiro. ¿Cuál fue el detonante que lo llevó a tomar esta decisión? Si bien es cierto que los resultados no acompañaron, fueron otros problemas ajenos al fútbol que generaron un desgaste. La crisis institucional con renuncias de dirigentes y el Hortigosa Gate, sumado a las deudas con el plantel que generan un mal clima en el día a día, llevaron a que lo vivido en el Malvinas Argentinas fuera la gota que terminó de rebalsar el vaso. Actualmente, San Lorenzo está en el puesto 24 de la Liga Profesional a 8 puntos del descenso directo.